Vale, vale, que de uno se está tirando allí al suelo No lo veo, si me lo marcáis le puedo disparar Allí Abatido otra vez Tres, tres, tres por derecha, tres por derecha Vale, nos movemos, nos movemos Hostia, allí enfrente hay gente Tomad por culo los tres Tirad de resurrez, que tenéis resurrez Uy, nos va a matar Delgarve de milagro Escucha, quedan cinco, eh, tened cuidadito Por la izquierda no van a venir Es avión, avión, avión Dentro, uno En cola Sí, 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 sí Voy Por detrás no nos queda nadie, ¿no? Pues no lo sé, pero si nos vienen rotando nos pueden enganchar Así que vamos a ir Voy a ir a tu, Jakubi Juanfra, Juanfra, vente para acá, vente para acá, Juanfra A ver, lo veo, lo veo, lo veo Es que tengo orden el avión El avión tiene que salir por aquí Hola, tío Baja confirmada Escucha, por la derecha tenemos uno Vale, vale, lo veo, lo veo, está avanzando Ahí está, eh Vale, voy aquí No, tío Frackeado En el avión dos, en el avión tenéis dos Dos en el avión Dos en el avión Allí están, allí están, allí están Vale, voy aquí Ladio, no te entretengan Coño, que estoy cociendo la mochila, tío Pero no me de Claro, tenemos nosotros la zona, tenemos la zona, yo, obvio Sí, pero es que nos van a venir Espera, 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 que me pongo placa Dejádmelo a mí Están ahí, tío, nos van a pillar Pero tenemos la zona, tienen que salir No, porque por aquella zona no lo vemos Oye, de izquierda, Ladio Escucha, que tienen resurrez, que tienen resurrez Sí, sí No sé cuál No, ve, tío ¿Qué has? Los dos en el resurrez No tenía bala Me he quedado sin bala, su puta madre No, he visto el de la izquierda tarde Y me había tirado No, he visto el de la izquierda tarde 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 tarde